Bueno, Flavio, arranca otra temporada y las ilusiones de los chicos, ¿no? Me imagino que... la mayoría de estos chicos no durmió ayer. Uy, no me pongas en ese apriete, pero sí, la verdad que los castings y las audiciones son así, como te ponen nervioso. Yo siempre lo que les recomiendo es que nada, que vengan, que se diviertan, que lo disfruten, porque es muy rápido el casting. Entonces, es como que por ahí los nervios te traicionan. Entonces, como que tenés que ir súper relajado y trato también de que la pasen bien, que no sea... sino que sea como un aprendizaje también. Y aparte, me imagino que si no quedan en un casting no quiere decir que no sirvan, sino que no sirven para este casting. Exacto, exacto. Hay montones de personas. Uno busca un estilo o una imagen. Yo soy de los coreógrafos que por ahí busco como un global, ¿no? Este... desde la estética hasta cómo baila, si hace acrobacias, ¿viste? Prioridades que necesito para el espectáculo. Pero obvio, este... no, no quiere decir que no quedes porque no sos bueno. Así que, nada, pero vos sabés que acá en Córdoba hay mucha gente talentosa. Mucha gente talentosa. La verdad que... y técnicamente, ¿viste? Porque no talento solamente del que baila o este... ah, porque se anima, no. Sino que hay muy buena técnica. Así que, la verdad que nada, contento. Y hay montones de cordobeses trabajando y viviendo en Buenos Aires porque, bueno, tienen como mucho más un abanico de trabajos que no tienen acá, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de... quiero ser artista? Ay, no sé si quiero ser artista. Yo soy de familia de circo, ¿viste? Nací en un circo. Entonces, es como que ya la palabra artista estaba como muy puesta en mi vida. Era como algo muy cotidiano. Naciste con eso. Nací como con eso. Lo que yo quería era que realmente que mi trabajo, eso sí, se vea, ¿viste? Que se note que tenía una diferencia. Pero no una diferencia con nosotros, sino conmigo mismo. Y eso creo que más que ser artista. Y, obviamente, fuiste muy... y sos muy exitoso. ¿Lo soñaste eso alguna vez o desbordó tus sueños? ¿Vos sabés que sí que los desbordó? Porque no es que yo soñaba con ser exitoso. Yo soñaba con trabajar de lo que me gusta, que gracias a Dios lo puedo hacer. Y amo este trabajo. Entonces, la verdad que eso es lo que más me gusta de hacer esto. Es como que vos me decís, ¿qué si volverías a nacer? Igual. Igual, lo mismo. Lo mismo. La verdad que me apasiona, me gusta. No sé hacer otra cosa. Así que, nada. Es como que mi vida es esto. Hay una frase que dice, trabaja en lo que te gusta si no trabajarás nunca. Es así. Y sí, yo... Y trabajo mucho, ¿eh? Para esto. También, para mucha de la gente, viste, como cuando vienen también a un casting, porque dicen, ah, viste, últimamente yo también tengo escuelas de danza. De danza, de acrobacia. Y mucha gente, viste, como que quiere ser famosa. No, chicos, no me digan eso. Estudien, prepárense. Y después, a mí me llegó la fama. No es que la busqué. Me llegó por lo que hice. ¿Entendés? Porque sí, puede ser, por ahí, un famoso del momento, porque tenés un escándalo, pero después, al otro año, nadie se acordó de vos. Entonces, claro, lo bueno es cosechar algo para después poder sembrar, ¿entendés? Este... Así que nada, eso me parece que es lo importante. ¿Con qué espectáculo se va a encontrar Carlos Paz esta temporada? Mira, esta temporada vengo con todo. Vengo con los tapones de punta. Este... La verdad, vamos a hacer un espectáculo muy novedoso. Este... De vuelta vuelvo al Luxor, que es mi casa. Yo acá tuve el gran éxito, que fue extravaganza, y todos los años fueron increíbles. Yo creo que ahora con este nuevo, con Mahatma, me aparto un poco de lo que es extravaganza, porque todo el mundo estaba acostumbrado a la pileta, a todo eso. Entonces, quería como apartarme, cambiar también un poco el nombre, más allá que extravaganza tenía distintas sagas, porque eran distintos shows. Este espectáculo como que me vino justo en un momento también mío, más espiritual también, porque tiene que ver con Mahatma, significa alma grande, es que se le da a los líderes espirituales de la India. Cuando estuve en la India, pude ver todo esto que me gustó realmente, me gustó el mensaje que tiene. La gente se va a encontrar con un mega espectáculo, pero a la vez con un buen mensaje. Que me parece que como artista, hoy es necesario también transmitir un poco eso, ¿no? Más allá de que seas un espectáculo pochoclero, también está bueno... Dejar un mensaje. Dejar un mensaje, me parece que es necesario para la gente de hoy. Yo considero que el mundo está en guerra, y que hay que dar un poco más de... Más allá de que se entretengan, es ahora 40 de espectáculo, pero también que se lleven un buen mensaje, que se emocionen. A mí me gustan mis espectáculos porque son espectáculos que te emocionás, te reís mucho, te divertís, decís, wow, esto, y también te emocionás. Entonces, me gusta mucho eso, el escenario va a ser un escenario súper complejo, que se está construyendo acá en Refiré, acá en Córdoba, con todos los aparatos que trajeron de Italia, y lo están ensamblando acá, es un escenario que gira, sube, baja, se eleva, va a ser muy... Va a ser una gran, gran inversión, como todos los años. A mí me ha dado muchísimo Carlos Paz, y Córdoba, así que yo le doy mucho también. O te salió bien, pero invirtieron mucho, les podría haber salido mal, y hubieran perdido mucha plata. Ganaron mucha plata, pero podrían haber perdido mucha plata. Sí, pero vos sabés que comparado con los demás, yo por ejemplo, más allá de que nosotros ganamos mucha plata, comparado con otros, no, porque la inversión nuestra siempre es mayor, es muy grande. Fijate que cuando vas a hacer una comedia o algo, la gente va a porcentaje, entonces va a porcentaje, va bien, va mal, llevan su porcentaje, y la escenografía por ahí es un gran living, sin desmerecer los espectáculos, pero no es esto, esto imaginate que solamente con el escenario que estoy diciendo ya es un dinero que por ahí, eso no lo gastan para hacer una obra. Mucha gente en el escenario, mucho vestuario, le van a ver un despliegue. Y por ejemplo, una cosa que yo nunca digo, porque también es una cosa que realmente hay que valorar también, es que yo por ejemplo, mucho de todo el vestuario que van a ver, no es nada de acá, la mayoría, porque lamentablemente acá no hay esos elementos ni esas cosas, entonces traje muchísimas cosas de la India, de Tailandia, de Nueva York, de todos lados, que me parece que también eso le aporta muchísimo al show, ¿no? Más allá de los cegos que tiene cada estrella, todos o la mayoría reconoce que vos pusiste la vara en Carlos Paz muy alta, y que a partir de extravaganza todos tuvieron que, bueno, apuntar un poco mejor los tiros, ¿no? Sí, pero no lo hicieron. No lo hicieron, porque todos dicen eso, pero en realidad yo no veo que hayan invertido mucho, porque año tras año yo sigo viendo que somos pocos los que invertimos mucho. También están los nuevos que han venido con eso, y bueno, hay que ver si año a año realmente hacen algo superador. Eso no quiere decir que el espectáculo no sea bueno, ¿entendés? Pero el argentino no es de invertir mucho, ¿viste? Para hacer algo, es como que por ahí es como que yo tenía mucho la cultura de los productores que trabajaba que decían, se quieren como salvar en la temporada, ¿viste? Es como sacarlo de lo que es el teatro, por ejemplo, cuando yo voy a Mar del Plata y que veo que la sombrilla la cobran a esto, que el estacionamiento, que yo digo, ¿cómo hace una persona para venir a veranear? ¿Viste? Me parece que eso es, no te podés querer salvar con un mes y medio o dos meses de temporada. Yo no hago eso, yo no pienso en, ah, me quiero salvar. No, yo quiero que me vaya bien para poder hacer lo que me gusta, para seguir haciendo lo que me gusta. Así que, nada, pero yo este año estoy súper confiado de lo que traemos, y todos los años, gracias a Dios, nos fue muy bien acá en Carlos Paz, este año que yo hace dos años que no estoy arriba del escenario, que vuelvo a subirme al escenario con un nuevo espectáculo, con un nuevo formato, la gente va a venir. Pero te veo más relajado, ¿es así? Vos recién dijiste la palabra espiritual. ¿Hay otro, Flavio Mendoza? No, no hay otro. Yo creo que hay uno más adulto. Estoy, he trabajado mucho en todo lo que tiene que ver en lo personal, desde hacer terapia, de meditar, de poder realmente darme cuenta que la vida es maravillosa, y hay que vivirla intensamente, y estoy también realmente queriendo ser papá. Entonces, como que hay toda una cosa de que, yo creo que es un Flavio más maduro, y soy un tipo que vivo diciendo lo mismo. Más allá de todo, porque en la vida de cualquier persona le pasa de todo, yo soy un tipo muy agradecido, agradezco a la vida, agradezco a Dios, agradezco todo lo que me pasa, hasta lo malo, porque viste que de lo malo uno se fortalece. Así que, nada, estoy como en paz, eso es verdad. Yo siempre digo que los que nos hacen mal son nuestros mejores maestros, porque nos enseñan lo que no queremos. Es verdad, es verdad. Pero, nada, vos sabés que yo es como que, nada, soy también de los tipos que, antes era como que me quedaba más enganchado con una pelea, y es como que, ya está, sí, ya está, está todo más que bien, relajado, es como que, trato de ser más relajado con esas cosas. La última, gracias por tu amabilidad. ¿Qué es Carlos Paz para vos? Uy, Carlos Paz me consagró como artista. Lo venero, a ver, justamente veníamos en el auto, acá, y decíamos, Omar del Plata, Córdoba, yo hice muchísimas temporadas, en el Mar del Plata, muchas más que en Córdoba. Pero la verdad que lo que pasó conmigo en Córdoba, yo no puedo ser un ingrato de no reconocer, de que realmente, si vos me das a elegir uno de los dos, tengo que elegir a Córdoba y a Carlos Paz, porque Carlos Paz, me consagró como artista, me dijo que sí, siento que me quieren mucho, siento que soy parte, que soy uno más de, un cordobés más, y la verdad que eso, eso me da mucho placer, mucho placer. Gracias. No, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.